Salom, esta semana a gente lee Perashat Beshalach, vamos a pegar un fato histórico a Rusia comunista. Y si a gente preguntase, antes que desmoronar toda a Rusia comunista, desmoronar y desabar todo, a gente preguntase a los analistas americanos del FBI o del CIA o del gobierno americano y diríamos ¿cómo la Rusia puede dejar de ser comunista? Y entonces les va a dar 101 palpites, ¿cierto? La única cosa que puede derrocar ese gobierno comunista es si tiene una revolta interna del propio país, su ejército, se votar contra el gobierno o cosas del género. Ellos nunca ian prever que realmente la historia fue que la propia Rusia comunista se deterioró y se desabó y se desmoronó por el propio comunismo, ¿cierto? No precisa ser. Y es como la historia de Rusia comunista en todas las cosas, pero lo que nos interesa aquí, nos tenemos dos factos en Perashat muy interesantes. Y como la historia nos repete y nos indica que todo es imprevisible y que todo depende de la mano de Akadosh Baruj Hu. Paraó con su ejército, lo que restó de su ejército, él viene atrás del pueblo de Israel y el pueblo de Israel y el pueblo de Israel está en la beira del Iam Suf, del Mar Vermelio. Y ahí, como todo el mundo conoce, el mar se abre y paraó termina moriendo. Es decir, el ejército de él termina y se coloca la lápida encima del Egipto Antiguo, acabó bajo del mar. Y la pregunta que cabe aquí, ¿quién a prever esto? Paraó y a prever esto, haré cuando él, en el comienzo de la escravidión. Él reúne sus mayores conselheiros y brujos, etc., y dicen para él, ellos no necesitamos parar el crecimiento de este pueblo. Él está naciendo, naciendo mucha gente y nosotros tenemos que parar de alguna forma legal esto. Entonces, ellos decidieron tirar una ley. Ellos dijeron, olha, cada menino nacer, cada menino, hombre que nace, porque preveran que el salvador de Israel iba a nacer un menino en esa época, todos los meninos van a ser jugados en el mar. ¿Y por qué decidieron en el mar? ¿Por qué no decidieron pegar todos los meninos y jugarlos, queimarlos de otra forma? Entonces, ellos decidieron, olha, Dios prometió que no va a traer más dilúvio para el pueblo. Entonces, con agua, a gente no va a ser punido. Dios de Israel prometió que dilúvio no va a tener. Entonces, con agua, a gente no va a ser punido. Entonces, vamos hacer una ejecución en masa de los bebés recién nacidos en agua. Porque a gente no va a tener. Y ellos acaban moriendo justamente en agua, como Midak y Neged Midak. Pero es imprevisible para el ejército de Egipto de la época, potencia mundial, de una hora desaparecer de esta forma. Meos caros amigos, a historia se repete constantemente. Todas las cosas que suceden y desaparecen, imprevisibles como desaparecen. Amán con Mordecai. Amán. No sé guapice. No sé guapice. Él pega y hace un poste para pendurar Mordecai. Él va en el medio de la noche a hablar con Hasveros para pendurar Mordecai. Él estaba con certeza absoluta que mañana Mordecai estaba en el poste pendurado. Este poste acaba siendo para él. ¿Qué nos enseña para nosotros? Un punto de pensamiento, mis caros amigos. Muchas situaciones en la historia, a gente tiene una programación en la historia de la humanidad. Y del mundo en general. Tiene una programación. Nos estamos en dirección a alguna cosa. Y en dirección a esa cosa. Y las cosas suceden. El Rafael de Israel, cuando subió al comunismo, ahí en el comienzo, entre las dos primeras guerras, el Rafael de Israel se manifestó y dice que hace 70 años va a durar esto. Y es exactamente lo que sucedió. Entonces, a gente no debe ni estar con miedo, ni estar preocupado, ni asustado por determinada situación. La historia se repete. Y lo que los analistas dicen, que puede ser que ellos tengan razón por la análisis lógica de ellos, pero las cosas no suceden por la lógica. Las cosas suceden imprevisibles. Otro ejemplo de Aperashah. Cuando Amistraet, después de atravesar el mar y después de hablar en Ashirah, él llega a un lugar y no había agua para el pueblo. La agua que tenía era amarga. Llamaron ese lugar Mará. Mará porque las aguas eran amargas. Y Hashem dice para Moshe, cuando Moshe reza para Dios, para ellos darem agua, dice, pega un mar. Pega un galio, un galio de una árvore amarga. Y tú llegas amargo, no amargo, y la agua va a quedar potable. Y así fue. Como está en los Pesuquim de la Torah. ¿Cierto? En los Pesuquim de la Torah consta claramente. Y entonces, usted ve como Hashem hace las cosas de manera imprevisible. De propio amargo, él sacó la agua para el pessoal tomar. Como Hashem, aquí a Torah propiamente dice, entonces concluimos y aprendemos de apelar el siguiente. Dos episodios. El fin de paró y la agua. Como ficou doce a través del amargo, que Hashem en su conduta, él es imprevisible. Y nosotros solo tenemos fe en él que suceda siempre lo bueno y lo mejor para el querido pueblo. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias por ver el video